Música Cada viaje a esta zona de Japón Me hace entender un poco más la filosofía del Koi Estoy en otra área, no estoy en la área de Yamakoshi Bueno, es Yamakoshi las montañas, pero estoy en otro pueblo Creo que en 2016 o 2014 En 2004 hubo un terremoto terrible en esta zona Se los dejó sin iluminación, muchos perdieron la vida Fue un terremoto que les hizo cambiar La mentalidad a los creadores de Koi De ser más unidos y de ayudarse y de crecer Y eso es parte de la filosofía del Koi Cada uno de mis viajes me hace entender un poco más esta filosofía Y el entender por qué los peces valen tanto La dedicación y el tiempo que le dan a los peces Es increíble Y es mucho trabajo lograr un pez de buena calidad A veces por más que lo intentan No salen los resultados Los cultivos tradicionales de arroz Como ven ¿Cómo están amigos? Desde las montañas de Yamakoshi Vamos a ver el Koi Show de Niigata Uno de los más grandes probablemente del mundo A ver qué opinan Señores Llegando al No Gyo Sai Niigata Koi Show Hay unas cosas aquí Parece que va a llover Y estamos a campo abierto Ahorita vemos Ok señores Empecemos con lo bueno Estamos en el Nogyo Sai Ven en Arauca Con un chico muy famoso Amigo Ryo San Ryo San De Izumiya Estamos viendo qué peces hay Ya llegamos un poquito tarde Empezamos con los pequeños Chequen el hazaño ¿Dónde está el rojo? Balance Ojos rojos Pero la piel Romo Oitsuko Saku Este es uno de los Koi Show más importantes del mundo Probablemente uno de los mejores peces Y es una buena manera de ver la calidad de los peces Por ejemplo Ah por ejemplo Kohakus Quiero que chequen Estas No son las campeonas Como tal Tienen premios Les voy a enseñar los premios Están por acá Ah no Estas no tienen premio Estas tienen premio Kohaku Y así Estas no tienen premio Bien tradicionado a tres pasos Vean nomás la profundidad del rojo Vean nomás la profundidad del rojo Chogo Vamos a ver varios peces Vamos a ver varios peces Vamos a ver varios peces Nosotros Vamos a ver Vend Merry Christmas Chaco Hay leapfruped Y y el peces Chaco Noλη席 Tienes de tarde Busque Chaco Una variedad Ojalá me aguante la batería, si no, ni modo, y doy 10 minutos. Y doy varias listas. Y aquí, 10 pesos. 10 pesos. Aquí. Aquí. ¡Gracias! 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 Bueno, último día nos vamos de de Chinagaoca Tiempo de retirarnos ya volveremos el año que viene por más peces espero contar con ustedes para poder vender esos peces y seguir comprando más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!